Nos encontramos con Salvador Ferrer, es el director técnico de Enterasis. ¿Qué tal Salvador? ¿Nos podrías comentar para aquellos que no conozcan la compañía, qué consiste, qué trabaja? Bien, nosotros somos una compañía fundamentalmente de switching y routing, es decir, fabricamos equipamiento de redes para empresas y data center. Pero sobre todo nuestro principal diferencial es el enfoque de ese tipo de soluciones a entornos de seguridad o donde se exija un requisito de seguridad muy elevado dentro de la red. ¿Qué pilares tienen sus soluciones? Pues por un lado, fundamental, el propio hardware de networking, los switches y los routers que implementan la conmutación de red. Las herramientas de gestión que nos permiten gestionar, manipular esos switches y a su vez enlazar las funciones de esos switches con otros sistemas, como puede ser la virtualización que nos ha traído de aquí. Y finalmente herramientas de seguridad y de gestión de la seguridad que nos permiten aplicar funciones de seguridad dentro de la red. ¿Qué le diferencia de sus competidores? Pues sobre todo la apertura estándares y las capacidades de integración con otros tipos de proveedores. De nuevo, como es el hecho de VMware que nos ha traído hoy hasta aquí, sin necesidad de alterar para nada el entorno, sin necesidad de alterar para nada el entorno de VMware o el entorno de red. Y ya por último, ¿cómo definiría sus soluciones? Pues como te decía, sobre todo abiertas, multifabricante, e intentamos que nuestra solución involucre los menores compromisos para el usuario de las mismas. Pues muchas gracias, Salvador, por explicarnos en qué consiste Enterasis y su trabajo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.